Posiblemente en este tiempo de adversidad estás atravesando tribulaciones. A lo mejor tu alegría ha menguado y tu comunión con el Señor se ha venido abajo a causa de tu estado de ánimo. Quizá tienes temor del futuro, de lo que será de ti y de tu familia en los próximos días. Pero sabes, quiero decirte que no temas, que no desmayes, que no te des por vencido porque hay un Dios que puede sacarte de cualquier situación por la que puedas estar pasando. Por favor, por un momento piensa en esto. Si Dios te dice que está contigo, ¿por qué temes? ¿Por qué desmayas si el mismo Dios es tu fortaleza?